¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decimos literalmente. Creo que es así. Creo des es así. So. So des tomoimas. ¡Uy! Pero no podemos ponerlo así, ¿verdad? Hay algo aquí que le falta. ¿Qué crees que es para que quede bien la expresión? So des tomoimas. ¿Cómo queda bien? Bien. Aquí, ¿no? Tenemos que cambiar el des y ponerlo... ¿en qué forma? So des. So des. Da. Da. Muy bien. En su forma da. Y para decir creo que sí, se dice... So da tomoimas. So da tomoimas. So des. So des. Es muy parecido a decir so des. Pero con el tomoimas es un poco más humilde porque es solo tu opinión. So da tomoimas. So da tomoimas. So da tomoimas. So da tomoimas. Junto. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice creo que no? So ya nai tomoimas. Es decir, simplemente lo que ya sabes. Pero ahora puesto aquí. So ya nai tomoimas. Michael. Michael. Michael ha chotto bacala tomoimas. Y tú me dirás. So ya nai tomoimas. Michael. Michael ha chotto urusay tomoimas. Es un poco ruidoso. Y tú me dirás. No lo creo. So ya nai tomoimas. So es. So ya nai tomoimas. OK. So ya nai tomoimas. Y yo te digo, dispensas. So ya nai tomoimas. So ya nai tomoimas. Y yo te digo, nipongo wai. Su goku omosiru y tomoimas. Y tú me dirás. So da tomoimas. So des. Así es como se dice, creo que sí, creo que no Por cierto, preferimos, en japonés no nos gusta abreviar y decir creo que sí, creo que no Nos gusta repetir lo que el otro nos ha dicho Por ejemplo, Michael va bakadato omoymaska Me dice, sí, creo que lo es, es soodato omoymas Pero preferimos decir bakadato omoymas Abreviando solo el sujeto, el wa, y repitiendo, es preferible Omoshiroi to omoymaska, omoshiroi to omoymas En lugar de soodato omoymas Y tampoco conviene, Michael va kasikoi to omoymas Soodato omoymas, né Tampoco conviene negar el omoymas y ponerlo en omoymasen Si dices soodato omoymasen, es muy negativo, muy fuerte Es como, yo no lo creo que sea así No lo creo que sea así, es soodato omoymasen Soodato omoymas, es muy ligero, muy humilde Y más humilde es decir, soo janai to omoymas Para resumir, no niegues el verbo omoymas Soodato omoymas, soo janai to omoymas Pero preferimos lo que el otro ha dicho Tabeta to omoymas Itta aido to omoymas, omoshiroi to omoymas, tsumaranai to omoymas, omoshiroku nai, kasikoi to omoymas Ya minasan, kono video wa omoshiroi to omoymas, kasikoi to omoydes, ka? Bueno, te dejo que me respondas ¡Adiós!